Bien, el primer tiempo a favor de Palmaflor por la mínima diferencia con gol de Gilbert Álvarez. Vamos a ver lo mejor de esta primera etapa. Aparecía ahí González, almanaque González con un cabezazo. Con cierto riesgo para el arco de Palmaflor, pero le faltó un poquito de dirección. Otra vez Real, esta vez Obando, que se metía en el área, sacó ese remate, pero defectuoso. Intentaba Real Santa Cruz, atacaba, respondía a todos los ataques también de este equipo de Palmaflor que llegaba de esta manera. Aquí era Álvarez el que buscaba a Cañete en el segundo palo. Despejaba bien López. Le faltaba el gol a este buen primer tiempo. Y acá era Beltrán el que estaba cerca del gol. Ahí dudaban el arquero, el defensor y el delantero que no puede llegar finalmente a la pelota. Se terminaba en las manos de Adorno. H. Luz por la izquierda, cabezazo de González que se va desviado, lamenta. El colombiano porque era una buena ocasión. Hasta que llega esta oportunidad. Aparece el goleador libre. Miren, Gilbert Álvarez en el segundo palo. Ahí se les escapa a todos. No miran la pelota, no miran al que tenían que marcar. Y ahí Álvarez no perdona. Amortigua con la derecha, con la rodilla y de derecha adentro. 1 a 0 para Palma Flora.